Es atento, vivas y siempre está listo para defender su manada. Debido a su fuerte instinto protector, se hace responsable de forma instintiva de todo y de todos los que pertenecen a su hogar. Quienes tengan un pastor belga en casa, no tienen que preocuparse por los ladrones. En este video te hablaré sobre todas las características de esta raza, tanto fisiológicas como psicológicas, y también las enfermedades a las que ellos son propensos y su adecuado adiestramiento. Así que comencemos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro video más de Aje Caninos. Mi nombre es Camilo Arevalo, soy asesor canino, experto en gestión emocional en perros con algunos conocimientos en etología. El día de hoy les hablaré sobre el perro policía por excelencia, el pastor belga. La historia del pastor belga Malinois se remonta en la década de 1880 en Bélgica, cuando estos perros, con pastores alemanes, pastores franceses o pastores holandeses, fueron llamados perros pastores continentales. En 1891 se formó el club belga del perro pastor, y un jurado determinó que existía un tipo congruente de perro pastor nativo, que era un perro cuadrado de tamaño mediano, con orejas triangulares y bien ajustadas. Rango de peso, en los machos de 55 a 75 libras y en las hembras de 40 a 60 libras. La altura está entre los machos de 24 a 26 pulgadas y en las hembras de 22 a 24 pulgadas. Tipos de pastor belga Su elegancia y expresión denotan gran fuerza de carácter, haciéndolos un gran representante orgulloso de las razas de pastoreo. El pastor bergamalinois es un perro entusiasta y rápido, con una tendencia natural a estar en movimiento. Ellos no quieren nada más que estar con su familia, lo que los hace inadecuados como un perro de la perrera. Es muy inteligente y obediente y son instintivamente protectores, por lo que se debe ser entrenados y socializados desde una edad muy temprana. Si quieres entrenar a un pastor bergamalinois, deberás empezar el proceso a una edad muy temprana. El entrenamiento temprano y minucioso puede ser de utilidad para eliminar el comportamiento territorial y agresivo, el cual puede surgir en la raza si no se entrena adecuadamente. Con un entrenamiento constante y claro y experimentado, estos perros podrán aprender a hacer diversos trabajos, como perros de pastoreo o perros de protección, y también obediencia básica. Son muy obedientes y atentos. El pastor belga es una raza de perros muy sana, con pocas enfermedades típicas de la raza, aunque de vez en cuando se dan casos de epilepsia o displasia de codo. La temida displasia de cadera, que se da en casi todas las razas de perros de este tamaño, afecta muy rara vez a estos peludos. Al igual que muchas otras razas, todas las variedades del pastor belga pueden sufrir trastornos oculares hereditarios. Este cuadrupedo valiente no es adecuado para personas miedosas o inseguras. El pastor belga necesita un compañero humano de su misma clase que sea capaz de dirigir su naturaleza temperamental, con mucho aplomo, empatía y consecuencia. Para evitar las sorpresas desagradables, es necesario controlar su instinto protector desde un principio, una educación profesional y una socialización adecuada. Hacer mucho ejercicio tiene un efecto positivo en el peso de tu perro y además sirve como entrenamiento para la mente y el cuerpo. Los pastores belga son exigentes y necesitan más salidas y entrenamiento que otros perros. Los paseos diarios por tu barrio no son para nada suficientes. En el caso de los perros de pastores que trabajan como perros de servicio para la policía, las aduanas, la seguridad personal o como perros de pastoreo y de trabajo, el desafío físico y mental suele darse por sí solo. Amigos, muchísimas gracias por haber quedado a ver este video sobre esta vez que hablamos del pastor belga. Yo tengo experiencia trabajando con muy pocos pastor belga, pero sí hubo uno con el que tuve suficiente tiempo para conocer mucho sobre esta raza. Efectivamente son demasiado protectores, demasiado. Tenía un cliente que lo estaba adiestrando para perro de defensa personal. No sé qué problema sucedió, pero él lo sacó antes de tiempo allá. El perro no terminó su adiestramiento completo para defensa, que es algo en lo que yo no soy especializado. Se creo que lo llaman adiestramiento K9, si no estoy mal. Y pues obviamente él me llamó para trabajar con el perro, cositas de educación básica. Al perro lo estaban entrenando para agarre, pero les parece que lo estaban entrenando con, no sé cómo lo llamarán en tu país, pero en mi país lo llaman de esas sillas de columbios que están en los parques donde los niños se sientan y se columbian, ¿sí? Con esas, pues era algo bastante peligroso, porque muchas veces el perro se le salió, iba para un parque y se pegaba con una silla de esas. Imagínense en donde hubiera estado un niño eso. De hecho fue el primer perro que me obligó a ir a un hospital, porque sí me mordió por esa situación. Fui a recogerlo una vez y yo por el afán, también fue error mío, por el afán, por ir a cogerlo, le fui a poner su arnés cuando él estaba justamente ajustado en una de esas sillas de los parques de niños y bueno, pues ahí sucedió el accidente. Estuvo un muerden bastante duro. Entonces, son perros de verdad que se hacen matar por sus dueños. Al tutor del perro lo protegió dos veces de que lo robaran y personas armadas. O sea, a este perro le vale cinco si el ladrón, el que le va a hacer daño a su familiar, tiene cuchillo, pistola, lo que sea. No sé si se puede decir aquí eso, pero bueno, son perros de verdad muy protectores. Entonces, no son adecuados para cualquier persona. Tiene que ser para personas que tengan algún conocimiento sobre educación canina, sobre adiestramiento, o ya tengan previa experiencia con mascotas. Muchísimas gracias por haberse encabado en este video. Si desean que amplíe más información sobre el tema del pastor belga, sobre todo el malinois, me lo pueden dejar en la cajita de los comentarios. Recuerden que tengo redes sociales arroba ajecanino en Facebook, arroba ajecaninos en Instagram y TikTok también. Y también aquí abajo les dejo el enlace de mi web por si desean alguna consultoría personalizada conmigo sobre temas de educación canina, educación de cachorros, corrección conductual. No soy experto en adiestramiento, porque eso era lo que estaba pensando, o si piensan, no soy nada experto en adiestramiento y no me interesa ser experto en adiestramiento. Solamente me encargo en temas básicos de gestión del comportamiento, gestión emocional y etología. Muchísimas gracias por haberse encabado en este video y nos espero en la próxima clase.